Bienvenidos a la colección de orquídeas del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, en la cual tenemos una colección de orquídeas representativa de México, y les voy a mostrar cómo podemos determinar o identificar a una orquídea. Tenemos que fijarnos primero en la flor, y la flor nos va a mostrar tres sépalos, que son las estructuras externas de la flor, y hacia adentro vamos a tener dos pétalos, y un tercer pétalo modificado, o sea, puede ser de un tamaño más grande o más pequeño, al cual se le llama la velo. La diferencia de esta planta con otras plantas es que en esta familia sufrió una reducción de partes, esto es la parte masculina y la parte femenina, se unen en una estructura llamada la columna. Y los granos de polen no están sueltos, sino están en masas de granos de polen, que se llaman polineas. Estas plantas tienen una gran diversidad en cuanto a formas, tamaños y olores. Tenemos el ejemplo de una planta pequeña, como es la que estamos viendo aquí, es una epífita, esta crece sobre los árboles, solo utiliza el árbol como soporte, ella realiza su fotosíntesis. Tenemos otras plantas con hábitos de crecimiento terrestre, esto quiere decir que van a crecer en maceta y sobre tierra. La gran diversidad en cuanto a los tamaños de flores es muy marcada, porque podemos tener flores que miden 2 milímetros, hasta flores que pueden medir 30 centímetros de diámetro. El tipo de crecimiento que tienen estas plantas ha promovido que estas se puedan distribuir en todos los tipos de vegetación que existen en la República Mexicana y también en todos los diferentes climas que estos presentan. Estas orquídeas, muchas de las que tenemos aquí en la colección, son representativas de usos, de diferentes usos. Tenemos algunas especies que se usaron desde el México prehispánico como pegamento para las plumas, pero también tenemos algunos ejemplos que son de uso medicinal, comestible, son generadoras de híbridos y también pueden ser utilizados también como pegamento, pero para pegar instrumentos musicales. Y hay algunas que son narcóticas, con usos narcóticos. Gracias. 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 Gracias.